En la antigüedad, actividades como el malabarismo, la acrobacia y el equilibrismo estaban relacionados con la preparación de guerreros, con los rituales religiosos y con las prácticas festivas. Hoy en día, este tipo de actos son preparados como un atractivo más dentro de los espectáculos circenses. Cuando cae el telón y termina la función, se quedan en el escenario los aplausos y elogios de la gente. Tras bambalinas, se esconden historias de soledad, tristeza, melancolía, alegría y amor. Los reflectores y las aventuras que se pueden vivir dentro de un circo son los instintos que despertaron en Erick el amor por el patinaje artístico. Sí, es amor al arte, lo hago por lo que tienes que soportar muchas cosas en este ambiente. No sé, dejar a tu familia, de repente no llevarte bien con tus amigos de trabajo y cosas así, pero está bien, mientras te gusta lo que haces y lo aguantes, está bien. Desde hace dos años, el joven pertenece al espectáculo Holiday Sobrehielo. A pesar del tiempo, reconoce que ha sido difícil haber tomado la decisión de dejar a su familia e iniciar una vida sin rumbo fijo, más que el de presentarle al público su talento. Desde hace un año, Alberto tomó sus maletas e inició una gran aventura al lado de sus patines. Elección difícil en su vida, debido a que sus padres lo juzgaron, ya que aseguraban que el patinaje es una actividad femenina. La verdad sí decía que era un poco raro andar en patines, que también es de artístico, que es la mayoría de mujeres, que lo hacen la mayoría de las mujeres. Pero cuando llegué aquí, ahora sí que fue un giro total y de hockey cambié de artístico. Las artes circenses son su pasión. Desde los seis años comenzó a tomar clases de patinaje. Hoy los aplausos y la velocidad mueven su vida. Estuve ensayando en la pista de Cotuzlan, Iscali, San Marcos, y ahí llegó el representante que trabaja aquí y me dijo que sí quería participar en un show. Y pues desde ahí estoy aquí. Ya hace como seis años estoy en shows más o menos. ¡Para Rodrigo! Para Rodrigo, el amor por las carpas es una tradición familiar que perdura de generación en generación. Yo he estado en el circo desde siempre, la familia por parte de mi papá, mi papá es la cuarta generación, yo soy la quinta generación en la onda del circo, en la empresa hay circos tradicionales también, con animales y todo esto. Sin importar raza, color, religión o nacionalidad, este grupo de artistas han hecho del circo más que un hogar. Porque al final se hace un ambiente muy padre, hace ratito he escuchado a una de las chicas que te dijo que dejas a la familia en casa, pero vienes y te encuentras con otra familia y pues es bastante padre. Obviamente la convivencia entre tantos chavos y chavas, si se llega a dar las parejitas, que si ya se hacen novios. El circo le dio la oportunidad de haber trabajado al lado de María Antonieta de las Nieves en el 2005, con el espectáculo de La Chilindrina, Rodrigo viajó por toda la república y el extranjero. A pesar de este tiempo de satisfacciones, el sacrificio de alejarse de la familia es un tema difícil de tocar. Pues yo creo que aprendes a valorar, ya sabes que cuando estás todo el tiempo con tus papás, con tus hermanos, siempre es como que, este, ay mi hermano cómo me molesta o ay mi papá me regaña y ay mi mamá me cae mal porque no me deja ir acá. Cuando estás solo y cuando de repente te caes, necesitas un apapacho de tu mamá o de repente estás indeciso y necesitas un consejo del papá o estás aburrido y necesitas pelearte con tu hermano, ahí es cuando ya empiezas a valorar todo eso. La magia del patinaje artístico cambió el destino de Vaseline. Sin imaginarlo, encontró el amor en el circo. De verdad bien, porque como vivimos en un hotel, vivimos los dos juntos, pasamos por restaurantes y todo, pasamos el tiempo súper bien los dos, de verdad. Detrás del espectáculo, familias como la de Adriana entregan su vida a la magia de las carpas. Desde hace 22 años, vive dentro de una casa rodante al lado de su esposo e hijos. Su vida no tiene rumbo, pero sí un destino. Sí, se acostuma a uno, porque ya no me acostumbro a estar estable. Ahora sí que al circo a conocer varios lugares. Es bonito, ahora sí que es bonito porque conocemos toda la república y andamos de un lado a otro. Siempre gigante, siempre admirado, lleno de magia, el circo, sin un espacio, sin un tiempo, sigue llenando corazones de alegría.